A recordarles que el herrerismo oficializó el miércoles pasado su alianza con el sector del senador y empresario Juan Sartori en medio de unos días difíciles para la 71, por cuestiones que ya sabemos, bueno, el alejamiento de Laura Raffo, del herrerismo, en fin, lo vamos a conversar ahora, justamente Raffo se alejó del sector después de esta definición que se tomó de que Jeber fuera el primer suplente de Luis Lacalle Pou en las listas al Senado para hablar sobre todos estos temas y algunos más ya recibimos en nuestra mesa al diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, empecemos por el acercamiento con Juan Sartori al herrerismo. ¿Qué espera el herrerismo de Juan Sartori? ¿Qué le puede aportar? Bien, esto ha sido un proceso que ya viene llevando unas cuantas semanas, diría yo, más de un mes, de charlas entre el senador Jeber y el senador Sartori, que en el proceso, bueno, post-elección interna se ha tenido en nuestro partido varios diálogos e intercambios cruzados, no solamente este acuerdo electoral, este acuerdo político, más que electoral entre el herrerismo y el sector 880, han estado todos conversando con todos, como se dice habitualmente. Y bueno, en las últimas semanas, estas conversaciones fueron avanzando, fueron entrando al área chica, y la semana pasada, el día miércoles, en función de lo avanzado de las conversaciones, entendimos que era oportuno y necesario hacerlo público. Y de esa manera, el día miércoles, en presencia del senador Blas, de la senadora Gloria Rodríguez, del diputado Daniel Martínez, de representantes también del sector 880, del intendente García de Rocha, de Adolfo Varela de Maldonado, y de varios dirigentes de Martínez y aquí de Montevideo, decidimos hacer la presentación pública, más allá, y a cuenta de, porque ya Nicolás me mira, y estoy seguro de lo que está pensando, que me va a preguntar, la próxima instancia. Y bueno, es que como yo ya, nos aprendemos a conocer, y ya sé que es lo que viene después, ya me adelanto. Pero lo digo yo, muchos nombres, pero faltaban Heber y Sartori. Sartori fue fiel a lo que ha sido su carrera política, estar ausente de las cosas importantes, como estuvo ausente en el Senado, prácticamente en toda la legislatura. No, Leo, es un error verlo de esa manera. Nosotros, en el sector, yo voy a hacer referencia a lo importante que tenía el anuncio de la semana pasada, para el sector 880 y para la herrería. Era necesario porque las conversaciones no solamente fueron llevadas adelante por los principales dirigentes, por Heber y por Sartori, sino porque quienes intervenimos también en las mismas tuvimos un rol mayor o menor y entendíamos muy importante... Tuvo que viajar mucho Heber por el mundo para... ¿Cómo, perdón? Tuvo que viajar mucho Heber por el mundo para... No, bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías permiten tener contactos cuasi personal en cualquier lugar del mundo. O sea que eso no es inconveniente. Aparte, además, lo bueno de estos dos sectores es que tenemos un trabajo en equipo, tanto en el herrerismo como en el sector 880. Y los diálogos que teníamos llevamos adelante otros compañeros en otro rol, también favorecían y ayudaban a que el resultado fuese el que fue. Por lo tanto, creo que está muy bueno que se anunciara por parte de otros integrantes de ambos sectores el anuncio y, bueno, en los próximos días se estará ya participando una actividad donde Juan, donde Luis Alberto y donde todos los sectores y los dirigentes de todo el país, porque también fue algo que terminamos de concluir no mucho más de 24 horas antes de la importancia del anuncio, por lo que eso generó que compañeras y compañeros de todo el país que ya tenían actividades previstas para el día miércoles o que le era imposible llegar de inmediato, bueno, decidimos hacerlo igual a cuenta de una actividad más programada, con mayor anticipación, en la cual, por supuesto, participen Juan y Luis Alberto. Voy a tomar algo de lo que decía Leo, porque es público y todos lo sabemos, el tema de las ausencias de Sartori al Senado. Y algo que nos preguntábamos acá en la mesa el otro día es, ¿quién va a ser el suplente de Juan Sartori? Porque así sabemos quién efectivamente va a estar en el Senado. Bien, empecemos por el final y luego vamos para atrás. El acuerdo lo que establece es que cada una de las líneas tendrán en el herrerismo y en el sector 880 sus respectivos suplentes. Es decir, la línea 1 encabezada por el Presidente de la República, como todas las listas, porque la Constitución lo permite, el artículo 77 de Número 5 no le prohíbe eso, como no le prohibió a Mujica ser candidato y estar su foto en una hoja de votación. Digo porque se empieza con la suspicacia. No me llama la atención que se acose la que lo diga porque le habla a su barra que le tuvo que abandonar hace unos días atrás cuando dijo que no iba a votar el plebiscito. Por eso es que ahora sale a decir lo que dice. Pero más allá de eso, el Presidente de la República va a encabezar la lista del Senado. Los suplentes serán representantes del herrerismo. Su primer suplente será Luis Alberto Heber. Las líneas 2 y las más líneas pares serán representantes del sector 880, salvo las últimas dos líneas que se invierten a quien corresponde. Pero al margen de eso, ese es el concepto, naturalmente los nombres todavía no se han terminado de definir. Nosotros en el herrerismo, hablo en lo que respecta a nosotros, estamos finalizando en estos días, no más allá de esta semana, cómo serán las líneas, integradas las líneas con compañeras y compañeros de todo el país. Y bueno, el sector 880 está haciendo lo propio. Cuando ellos lo definan, nos lo comunicarán y se hará pública naturalmente. Seguramente esa instancia sea comunicada como corresponde por Juan y por Luis Alberto. Vos decías al principio que este era un acuerdo político más que electoral. Se suele decir incluso cuando se hace acuerdos electorales, que tienen que ver con la coyuntura de comparecer juntos, pero bueno, después hay que ver si programáticamente hay coincidencias, si efectivamente siguen trabajando en conjunto. En este caso, ¿qué sería lo del acuerdo político más que electoral? Bien, en primer lugar, y haciendo pie en una cosa que decía Leo, en el Parlamento cuando uno vota, una hoja de votación y las respectivas listas de candidatos, la lista de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, no vota una persona sola, vota a un titular, o a varios titulares en realidad, y a sus respectivos suplentes. Por lo tanto, hay un trabajo necesariamente en equipo. En el herrerismo eso lo practicamos desde siempre. O sea, tenemos legisladores con más experiencia, con más expertise en algunos temas, tenemos legisladores y legisladoras con más experiencia y expertise en otros temas, y bueno, y eso genera un trabajo colectivo en equipo que potencia a cada uno y potencia al sector. Tal vez la novedad de la elección pasada con la irrupción de Juan Sartor y la conformación de las listas, tal vez no previó eso, no previó la conformación del equipo para el trabajo parlamentario, más allá de eso, y en los hechos, hubo suplentes que ocuparon circunstancialmente, en diferentes ocasiones, su lugar en la Cámara. Nosotros lo que pretendemos... Es decir, la mayoría del tiempo, ¿no? Bueno, pero depende de cada quien. Si bien la mayoría del tiempo fue Juan Estraneo, hubo otros casos que fue otra su suplente, o sea, digo por eso, me refiero a lo circunstancial en cada caso. Pero nosotros lo que le queremos dar a esto es una firmeza en el trabajo en equipo y en la bancada parlamentaria. Nosotros entendemos que Juan ha cumplido un rol muy importante. Estraneo, vos Sartori. Juan Sartori. Juan Estraneo no forma actualmente parte del sector 880. Lo cual es paradójico, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo cual es paradójico porque estuvo ausente prácticamente la mayor parte de las sesiones Sartori y quien fue su suplente, el que ocupó la banca, no está más en su sector, no lo va a acompañar. Sí, desconozco los hechos que motivaron el alejamiento de Juan Estraneo. Tengo entendido que fueron cuestiones vinculadas más a la política departamental en función de lograr los acuerdos para competir por la banca de diputados. Los acuerdos legítimos en estos tiempos. O sea, lo bueno en la política que no son puertas cerradas, son puertas de va y ven. Uno puede llegar y retirarse cuando las circunstancias sí lo entiendan. Él está obligado a estar donde no quiere estar. Pero más allá de eso, vuelvo a insistir. Es muy importante para nosotros que un sector como el sector 880 y el realismo aúnen fuerzas porque cada uno es de un rol. Juan, repito, ha cumplido una función muy importante, ha presentado numerables proyectos de ley. Tal vez no han tenido el resultado en su aprobación. Algunos sí en la Cámara de Senadores, no así en la Cámara de Diputados. Eso también demuestra que lo que faltó seguramente fue legisladores de una bancada parlamentaria de su sector que le pusieran, al menos en la Cámara de Diputados, el debido calor al asunto para que esos proyectos se aprueben. Porque, y ustedes lo habrán visto en las sesiones de la semana pasada, en la Cámara de Diputados el día martes aprobamos más de 20 asuntos y el día miércoles más de 35 asuntos. Y eso se da porque hay una coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados, entre los sectores parlamentarios. Y porque se estaba terminando la legislatura y era la oportunidad de hacerlo o quedaban pendientes. Pero más allá de eso, de la cantidad, es importante que para que eso se dé tiene que haber coordinación. Tiene que haber diputados y senadores de un sector o de varios sectores que estemos estrechamente comunicados. Pero Sarsoli tenía diputados, lo que pasa es que los perdió en el camino. Sí, bueno, pero tal vez cuando... Yo no quiero errar en el tiempo, pero la salida de los diputados fue relativamente rápida y eso generó naturalmente que esa coordinación no existiese o no tuviese. Por eso cuando vos decís que él cumplió una función importante, ya sabemos que no tiene que ver desde el punto de vista de la asistencia a ninguno de los ámbitos, ni a las comisiones, ni a los plenarios, etc. Vos me imagino, te referís a la presentación de proyectos de ley, proyectos de ley que siendo parte del oficialismo no salieron. ¿Cuál es la función importante? Bueno, ahí él ha proporcionado, y eso lo ha hecho público, ha generado inversiones extranjeras en nuestro país, en el departamento de Florida, debido a sus vínculos internacionales, ha fomentado y ha promovido el país, y ha generado contactos... Pero eso como empresario, no como... Bueno, en realidad, en su rol de senador de la República, ha generado los contactos de inversores extranjeros con espacios en nuestro país para que esas inversiones se llevaran adelante. O sea, tú le podrás decir, legítimamente, por su expertise, por su conocimiento, por su cuestión como empresarial, yo se la puedo atribuir también que lo hacía en su calidad de senador de la República y quería que esas inversiones se radicaran en Uruguay y no en otro lado del mundo para generar más laburo en nuestro país. O sea, capaz que es una combinación de ambas, seguramente, pero no quita que como senador también cumplía esa función. A ustedes no les hace ruido. Yo te he escuchado en algunas entrevistas hablar sobre el caso de la presentación de la declaración jurada de la esposa de Sartor y vos lo que planteás, digo, para no hacerlo muy largo, vos lo que planteás concretamente es, él no la puede obligar... La Suprema Corte de Justicia lo plantea. Exacto. Bueno, pero digo, en tu defensa a Sartori. Sartori la presenta, ella no la presenta y él no puede obligarla, entonces ese tema queda ahí, que la Junta lo declara omiso, se le retiene la mitad del sueldo. Hay otro tema con la JUTEP que es el de la declaración de sus empresas, del balance de sus empresas, que si bien lo presentó, la JUTEP entiende que es insuficiente. Ahí, ¿cómo ustedes van a seguir adelante con ese tema? Porque hay un problema ético, si querés, ahí. A ver, sí, justamente el jueves en la mañana tenemos una entrevista radial acá en esta misma esquina de Montevideo y me preguntaban por este tema. A ver, nosotros, el conocimiento que tenemos de la situación ante la JUTEP de Juan Sartori es lo mismo que tiene usted. Él ha sido reclamado en la presentación de la declaración jurada, él ha cumplido cada vez que se le ha solicitado información, también es verdad que información que se le requiere tiene un plazo que sin mal no recuerdo es de 15 días, no quiero equivocarme, pero creo que es de 15 días. Y muchas veces sucede que esa información que se reclama a empresas en el exterior no se puede suministrar esa información en un plazo tan exiguo. Y incluso ha pasado que esa información se ha presentado tal vez no en 15 días, sino en dos o tres meses. Eso quiere decir que ni que hablar, no se cumple con el plazo y por lo tanto la JUTEP actúa en consecuencia, pero la realidad es que al reclamo de información Sartori ha cumplido con la misma. ¿Qué es lo que incluso, repito, la Suprema Corte de Justicia, no Juan Rodríguez, ninguno de los aquí, porque si no se vilipendia o se menoscaba la opinión, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que más allá que la ley establece su obligación, hay un principio general del derecho que viene de la época del derecho romano que dice que nadie está obligado a cumplir lo imposible. Por lo tanto, si la esposa del señor Sartori no quiere cumplir, esa no es funcionaria pública, no tiene ninguna obligación, y por lo tanto, el señor Sartori no puede obligarla. O sea, nuestra cultura, nuestro país, tal vez en algún país de Oriente, cuando un hombre le exige algo a la mujer, termina siendo, vemos lo que pasa. Acá en Uruguay eso no ocurre. Entonces, como eso no ocurre en Uruguay porque es una democracia, porque existen las libertades, lo que hay es una realidad. La persona que está obligada a cumplir, que es el funcionario público, ha cumplido. La persona que no tiene obligación porque no tiene consecuencia, y en el derecho, cuando tú, un precepto, no le traes una sanción, termina siendo una norma de imposible cumplimiento. Ahí me queda una duda y también para después ya poder pasar a otros temas. Entiendo perfectamente el punto, lo dicen, bueno, Sartori no lo puede... Hay un problema con la ley, claramente, ¿no? En la medida que le está exigiendo a alguien que haga algo sobre otra persona a la cual no puede obligar. El problema está planteado, lo cierto es que más allá de esto que dice la Suprema Corte de Justicia, Sartori fue declarado omiso. Y por lo tanto ahí la propia ley establece que... Una sanción. Si no presenta la declaración jurada al egreso, la sanción es que no puede volver a ejercer nuevamente la función pública. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes a propósito de la eventualidad de que Sartori se mantenga omiso por la justicia? Por la justicia no, por la JUTEP y la Corte Electoral tenga que tomar nota de eso y obtenga la banca. Bueno, ahí vuelvo a insistir. Una cosa es el caso de él y otro caso es el caso de la cónyuge, que además... Claro, pero por lo mismo la omisión se la marca a él. Bien, lo que pasa que es ahí, si la propia Suprema Corte de Justicia dice que la ley es de imposible cumplimiento, y vuelvo a repetirlo, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia, que la ley es de imposible cumplimiento, no se le puede establecer una sanción por una norma que es de imposible cumplimiento. Ahora bien, pasamos a lo de él, para no omitir ninguna parte de la respuesta. Esto en cuanto a lo de su esposa. Respecto a lo de él, vuelvo a insistir, cada oportunidad que al señor Sartori se le han reclamado información, él ha suministrado. Insisto, puede existir, de hecho, soy consciente que existe, demora en el cumplimiento. En lo que a mí respecta, tengo entendido que es por estas razones que acabo de decir, que a veces se pide información en un plazo de 15 días, y esa información en el exterior, en determinados países, que no establece obligación de llevar balanza a las empresas, esa información no es tan sencilla de obtener. Pero esa información se ha suministrado. Por lo tanto, eventualmente, será una discusión jurídica que, llegado el momento, habrá que tener. Si el señor Sartori, en función de la documentación que ha presentado ante la JUTEP, y que la Suprema Corte de Justicia, en el momento que se expidió, dijo, esto no se puede exigir y, por lo tanto, no se puede... O sea, si bien establece la ley, es de imposible cumplimiento, sí, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, por supuesto, pero la Suprema Corte de Justicia, con ese antecedente, ¿qué sucede y cómo se expresa? Pero en el caso de la información que falta, o que está demorada sobre las empresas, ¿ahí cómo piensa actuar el sector? Bueno, repito, a nosotros lo que tenemos, yo lo que tengo entendido, y el sector lo que tiene entendido, es que Sartori ha cumplido cada vez que se le ha solicitado información. Insisto, tal vez no en el tiempo que establece la ley, y eso es lo que ha generado la consecuencia, la consecuencia que fue materializada y ejecutada por el Senado de la República. Claro, pero la JUTEP dice que la información es insuficiente, entonces, mientras se sostenga esa insuficiencia, si eso no se corrige, ¿cómo piensa actuar el sector? Repito, en ese momento se tendrá que expedir el Poder Judicial, porque si eventualmente se le exige información que es de imposible cumplimiento en un caso, y en otros casos, habiéndose proporcionado todo, se sigue pidiendo, o sea, la JUTEP tiene determinada información o determinados preceptos que debe exigir. Si el obligado, en este caso Sartori, entiende que él ha cumplido con todo lo que se le ha pedido, pero que más allá de eso, se sigue insistiendo en pedir información que a otros individuos no se le reclama, tendrá los elementos jurídicos para presentarte donde corresponde. Dos precisiones, no más sobre ese asunto, por lo menos contexto, la Suprema Corte, cuando se pide sobre el caso de Sartori, más allá de lo que señalás, no declara inconstitucional la ley, con lo cual, va a ser parte de una discusión jurídica, pero no la declaró inconstitucional la ley. Yo no dije eso. No, 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 aclaro, aclaro. Lo aclaro, lo aclaro. Y también, y Sartori, por lo que tengo entendido, todavía no presentó toda la información que se le solicitó también para el caso de sus bienes. Entonces, bueno, la información que a nosotros nos consta es que lo que fue reclamado en reiteradas ocasiones a Sartori, él lo ha presentado. Repito, seguramente no en el tiempo que le establece los 15 días, repito, no recuerdo si son 15, tal vez me esté equivocando en el plazo, pero en el plazo que le reclama el ajuste para presentar la información. Antes de pasar a otro tema, me parece que en este tema de Sartori hay como un elefante en la habitación que no estamos nombrando. O sea, la actuación legislativa de Sartori, cada uno la calificará como quiera, pero básicamente estuvo ausente del Senado y ocupó su lugar, su suplente, que ya no lo apoya. Su bancada se disgregó. Presentó una cantidad de proyectos de ley importante, eso es cierto, pero la mayoría no fueron aprobados. El trabajo político de hacerlos avanzar no lo hizo, o no lo supo hacer bien. Y aún así, ocupa un lugar tan importante, el segundo, después de, en uno de los sectores más importantes del Partido Nacional, el sector histórico, el que tiene más continuidad histórica, que es el herrerismo, va al segundo lugar de la lista. Acá hay un tema que no estamos hablando, que es el poder económico de Sartori y el apoyo que seguramente dará al herrerismo económicamente. ¿Qué tanto influyó eso? Leo, te aclaro una cosa, no es la lista del herrerismo. O sea, esto es un acuerdo entre el herrerismo y el sector 880. No, aclaro porque también es justo decir las cosas, porque si no queda como que esto es una incorporación al herrerismo y esto no es una incorporación al herrerismo, es un acuerdo político entre dos sectores, entre el herrerismo y el sector 880. Ahora, después, en cuanto a la cuestión económica, hay una ley, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos, de hecho, he estado aquí en este mismo programa, al menos, recuerdo, dos veces, capaz que hasta me quedo corto, porque en alguna oportunidad viene Sol y en otras fuimos con otros legisladores. Y, por ejemplo, una cuestión que estaba en debate en el proceso, que eran los límites de los aportes. Bueno, si bien la ley anterior tenía ciertos límites, había límites, había en algunos casos que no existían límites, que el primer candidato, por ejemplo, en cualquiera de las listas, tenía la libertad y la posibilidad de autofinanciarse con recursos propios y sin ningún tipo de límites. Eso existe hoy, con una ley que costó, pero que, básicamente, salvo los artículos de publicidad, todos los demás fueron votados por unanimidad, o sea, producto de varios años de trabajo parlamentario. Entonces, ante esos planteos, existe una ley, y la ley, cuando establece la norma, deberá cumplirse. Y existen elementos que, eventualmente, según uno es candidato, no es candidato, tiene ciertos límites. El señor Sartori, como cualquiera de las personas que sea candidata a una lista, deberá cumplir con los límites que establece la ley, para, por ejemplo, colaborarse a sí mismo, autofinanciarse una campaña electoral. Recordame, porque la verdad que no lo recuerdo, ¿la ley a partir de cuándo comenzó a regir, digamos, qué parte del proceso queda incluido? Para esto, rigen esta elección. Porque habían aspectos que regían en la interna, habían aspectos que regían a partir de octubre, y habían aspectos más de tipo contables que regían a partir del próximo ciclo electoral. Ahí está. Para los límites, ya rigen esta elección. Y el contralor, por ejemplo, el rol distinto que se le daba, creo que al Tribunal de Cuentas, para que pueda controlar, eso ya rige para el próximo ciclo, porque en realidad lo que establecíamos era un periodo de recaudación, que lo fijábamos, si mal no recuerdo, en el primero de noviembre del año previo a la elección nacional. Entonces, naturalmente, como la ley se terminó aprobando en diciembre, y para no entrar en la discusión, establecer un periodo distinto, establecimos que eran esos aspectos para la próxima elección. Ahora, los límites rigen para esta. Pero los controles no están implementados todavía. Bueno, pero a ver, si el límite está establecido, o sea, el señor Sartori, el señor Rodríguez, el señor Batalla, Corsa, Abarco, cada vez que alguien quiera ser candidato, va a tener que cumplirlos. Naturalmente, para el próximo ciclo electoral, habrán otras obligaciones que se sumarán a las ya existentes, algunos controles que se sumarán a los ya existentes, que eran de imposible cumplimiento en este ciclo electoral. Antes de pasar a otro asunto, una chiquita... Debe ser la tercera vez que escucho... Antes de pasar... Bueno, no, pero me queda la duda. ¿Se le va a pedir, de alguna forma, ustedes piensan hablar con él para que vaya efectivamente a las sesiones del Senado, o es algo que van a dejar que él maneje como lo ha hecho hasta ahora? En esta legislatura podrán haber sesiones extraordinarias, tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Normalmente no se dan muchas, pero bueno, habrá que ver, eso depende ya de la Cámara de Senadores. Entonces, en la próxima legislatura será otra historia, esperemos que Juan Sartori vamos a trabajar para que así sea inter el Senado y todo su equipo sea parte del equipo parlamentario, y estamos convencidos que vamos a lograr que esa sinergia que se genere, él va a estar mucho más presente. A lograr que vaya, básicamente. Va a estar más presente él y todo su equipo, y en eso es muy importante. Seguramente lo que haya faltado en esta legislatura fue la debida contención por parte de sus colegas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver, Nico, tal vez uno, en mi caso es mi primera legislatura en la Cámara de Diputados. Nadie te estaba corriendo para que fueras a otro lado. Pero además uno tenía una experiencia acumulada en el trabajo parlamentario. Ahora, eso a mí me generaba el deber de contención a otros legisladores, que tal vez enfocados en otras tareas, tan importantes como la actividad parlamentaria, che Nicolás, el lunes que viene, el martes que viene, tenemos este tema, es muy importante que vos estés. No, pero viene Paula, que es mi... No, no, vos tenés que estar. Vos tenés que estar porque tú sos la cara en este tema. Y vos tenés que estar dando la cara. Si no hay alguien que esté y que cumpla ese rol, es muy difícil. Recién veíamos antes de la entrevista al senador Charles Carrera hablar de la ruptura de la coordinación en el Senado, más allá de los esfuerzos de la vicepresidenta. En la Cámara de Diputados eso no se dio nunca. Y mirá que yo he discutido con todos mis colegas de la oposición. Sin embargo, el debido relacionamiento y el buen vínculo personal que no hay que perder jamás, siempre estuvo en la Cámara de Diputados. Entonces, tal vez eso faltó para entender y hacer entender a alguien que incursionaba en la política cuál era la responsabilidad. Yo estoy convencido que para la próxima legislatura este acuerdo con el herrerismo y el sector 880 va a viabilizar una mayor presencia, no solamente del equipo, sino del propio Juan en el Senado. Hago una transición de temas porque hemos estado hablando de Juan Sartori, que ocuparía el lugar número 2 en la lista del Senado de Unidad Nacional. Hoy en día el herrerismo tiene dos senadores, son en este momento Luis Alberto Geber y Gloria Rodríguez. Es la duda si puede mantener o no esa representación parlamentaria en el Senado en la medida de todas las cuestiones que han pasado. Y tengo entendido, y vos corregime, que eso fue parte de la discusión con la salida de Laura Raffo, en la medida de que no se estaba seguro que se pudieran mantener dos bancas al Senado, eso podía eventualmente dejar afuera a Luis Alberto Geber del Senado si iba en el lugar 2 y eso lo terminó llevándolo al 1. ¿Ese resumen es correcto? No, 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 yo no respondo a nadie, yo digo simplemente es que las listas al Senado se arman luego de la interna. Y tal vez alguno se lo reconozca públicamente y alguno se lo dará atrás de cámara. Pero pensar que una lista del Senado se arma un año y medio, dos años antes o una eleccionante está muy equivocado. O sea que yo... Salvo que seas la líder o el líder del sector. Que por lo tanto cuando tú sos el líder, tú armas la lista y entonces sí, sí, quienes están conmigo sepan que yo voy a ser la cabeza de una lista del Senado. Cuando tú no sos el líder o la líder del sector, tú sos parte de un esquema y ese esquema, esa orgánica, te dirán si vas primer titular o tercer suplente del último. Pero hay alguien entonces que no está diciendo las cosas como son porque ella habló del valor de la palabra empeñada, por lo tanto se entiende que alguien le dijo, no, vos vas a estar en este lugar. Repito, las listas del Senado no se arman un año y medio antes. Hay instancias que si no se conocen, no se pueden saber cuánto valen. Vos decís que nadie se lo dijo ella. Ejemplo, ¿cuánto íbamos a votar en la elección interna? Si no es lo mismo que tú saques una X cantidad de votos a que saques otra X cantidad de votos. Yo te puedo decir, mirá Nicolás, yo quiero que tú seas diputado. Ahora si vas y sacás 500 votos, iba a ser muy difícil que seas diputado. Y capaz que yo te dije, yo quiero que tú seas diputado. Pero la realidad, que es la instancia electoral, determinan ciertas cosas. Eso primero. Segundo, pos-elección interna, hubo alejamientos del sector sumar que le quitaron el respaldo a Laura Raffo, Alianza Nacional, que son legítimos. O sea, yo no los critico ni los cuestiono. Simplemente hago una lectura de la realidad. Están juntos ahora. Casualmente. Y el diputado Andújar, que casualmente también está íntegra Alianza País. Entonces, esa realidad existe. El que no la quiera ver, o la que no la quiera ver, evidentemente, no sabe leer la política. Y a partir de esas dos circunstancias, resultado electoral, y quita de respaldo político, porque el errarismo, hasta el último día, le seguía haciendo planteos para ocupar un lugar en la plancha de candidatos al Senado a Laura Raffo. Ni Alianza Nacional, ni Sebastián Andújar, al quitarle el respaldo, porque al irse con otro sector, indirectamente le están quitando el respaldo, hacían eso. Por lo tanto, ante esa nueva realidad, y ante un tercer factor, que yo lo he repetido, lo voy a hacer incansablemente también, la decisión orgánica. El errarismo es un sector orgánico. Y quienes resuelven el errarismo son los dirigentes que integran el Comité Ejecutivo, que nosotros, a nuestra calidad de legislador, lo integramos, y que fueron los que, en las conversaciones, desde la elección, pasada la elección interna, hasta la semana pasada, hace ya un poquito más de la semana pasada, transmitimos que nuestra confianza para ocupar la primer suplencia de Luis Lacalle Pou, estaba depositada 100% en Luis Alberto Jéber. Esos tres factores fueron los que determinaron que Laura Rafa entendiese, que tenía que retirarse del errarismo. Pero, repito, el errarismo fue el único sector que, de los que acompañaron su candidatura en la interna, su precandidatura en la interna, que le mantuvo el respaldo cuando otros, legítimamente, entendieron que tenían que buscar nuevos horizontes. Casualmente, la realidad hoy indica que tanto Alianza Nacional, el diputado Andújar y Laura Rafa hayan encontrado el mismo horizonte. ¿Pero ustedes querían que ella diera un paso al costado, digamos que se alejara del sector? Para nada. ¿Y dónde querían que hubiera? Bueno, esas son las conversaciones de carácter interno que se tuvieron y que uno es muy reservado. Yo, de hecho, en la oportunidad del Congreso del Errarismo a fines de julio, lo dije claramente, las listas no se arman por la prensa y, lamentablemente, hay algunos, ni por las redes sociales, hay algunos que entendían que había que filtrar información para que los periodistas, legítimamente, a partir de la información que les llegaba y que daban por buena, porque, ¿por qué no tenían que darla por buena? Empezaran a dar por hecho que algunas circunstancias estaban consumadas. Estás hablando, me parece, a la noticia esa mañana que se supo que Heber iba a ser el primer suplente de Luis Lacalle Pou en la lista del Errerismo, horas antes había circulado la noticia de que iba a ser Laura Raffo quien iba a ocupar ese lugar. Yo soy muy coherente. Para mí, las listas no se arman por la prensa ni por las redes sociales. Cada uno tendrá que hacer a ser responsable de los actos que genera. Tenemos que cerrar, pero, ¿qué es lo que tiene para ofrecer el Errerismo en este ciclo electoral luego de, bueno, la lista de problemas de las que hemos hablado en esta y otras entrevistas anteriores? El Errerismo, y en el caso de Montevideo, la lista 71, pero el Errerismo como sector político ha demostrado en estos cuatro años y medio de gobierno de coalición que ha sido el puntal en el Parlamento y también en los diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo y de las empresas públicas. ¿Y a qué me refiero con esto? No había ningún asunto en el Parlamento de los relevantes, de los importantes. Ese informe que hace referencia al Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, las leyes importantes siempre tenía un articulador o una articuladora del Errerismo cumpliendo un rol fundamental. No ha sido otros sectores. Siempre había alguien del Errerismo que se encargaba de la LUC, de la reforma a la Seguridad Social, del presupuesto, de las rendiciones de cuentas y podría seguir... Siempre tenían un interlocutor que cumplió un rol y no era por casualidad, era porque había confianza, había certeza, había un conocimiento real que en el Errerismo lo que existe es una firme convicción por las ideas. Independientemente de las personas que circunstancialmente nos toca ocupar una responsabilidad. pero hay una convicción por las ideas. No nos aglutina simplemente una cuestión electoral. Por supuesto, la materialización electoral es una consecuencia de compartir ideas. Lo mismo en el Poder Ejecutivo. Cuando fallece Jorge Larrañaga, el Presidente de la República no convoca a cualquiera. Convoca a una persona del riñón, hoy el Presidente del Errerismo, el Ministro, en ese entonces Ministro, ahora el Senador Luis Alberto Heber, a cumplir ese rol. Y eso no es casualidad. O sea, y en diferentes espacios, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Directora General Valentina Ley, que es la Presidenta de la Lista 71, una joven, compañera de 35 años, 36 años, ha demostrado ser también, con su juventud, cumplir un rol muy importante. y también demuestra la renovación que tiene nuestro sector. Y así compañeras y compañeros en cada uno de los espacios del establecimiento de la institución nacional. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos, por supuesto, para ofrecer experiencia, para ofrecer certezas, confianza, pero también renovación y seguridad cada vez que nos ha tocado asumir una responsabilidad. Juan Martín Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias.